¡Vamos a ver si nada es así! ¡Tierra de este otro ley! ¡Es los pibes de Marina que jamás olvidaré! ¡Porque no puedo evitar! ¡Porque no vas a entender! ¡La final es que perdimos! ¡Cuántos años la lloré! ¡El sol se terminó! ¡Porque en el Maracaná! ¡La final con los azucarabotra! ¡Ganá papá! ¡Vamos a ver si nada es así! ¡Ahora no volvimos a solucionar! ¡Quiero ganar la tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡La lloró! ¡En el cielo no podemos ver! ¡Vamos a ver si nada es así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!